Esta mañana comenzó el traslado de varias fundaciones sin ánimo de lucro y locales comerciales que funcionan en el edificio OVNI de la calle 10, a la altura del parque Lleras en el poblado. La edificación había sido expropiada hace varios años al narcotráfico por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Este inmueble va a ser rematado por el IDEA con el fin de reunir recursos para la construcción del nuevo edificio de la justicia. Desde temprano funcionarios de la IDEA y de la Dirección Nacional de Estupefacientes llegaron al edificio OVNI, inmueble que perteneció a Pablo Escobar y que fue expropiado hace varios años. Allí notificaron a las fundaciones y negocios que funcionan en el lugar para que iniciaran su traslado a otro sitio. Pues el edificio será rematado. No se puede pensar que unos bienes que fueron producto del narcotráfico vayan a quedarse ahí. Hoy queremos, como lo ha dicho el Ministerio del Interior, aprovechar esos bienes, convertirlos nuevamente en recursos y que esos recursos vayan a apalancar el desarrollo de la justicia. En el edificio OVNI, aparte de los reconocidos negocios de comidas, también se encuentran tres fundaciones sin ánimo de lucro que ya buscan otros sitios para instalarse. La orden es evacuar toda la propiedad, todo el edificio. Y pues el plazo que nos están dando es menos de 24 horas. Situación que se vuelve un poquito complicada ya que en este momento para dónde vamos a coger. Como este edificio se buscan rematar otras propiedades en Medellín y el departamento. El objetivo es reunir cerca de 15 mil millones de pesos que ayuden a financiar la construcción del nuevo edificio de justicia de la ciudad.